Hola, aquí les dejo mi resumen del libro Trading en la Zona de Mark Douglas Trading en la Zona es una profunda mirada a los desafíos que nos enfrentamos cuando tomamos la determinación de hacer trading los novicios descubren que el trading puede convertirse en una de las más frustrantes experiencias que hayan enfrentado jamás por experiencia se sabe que el 95% de los comerciantes de futuros pierden la totalidad de su dinero dentro del primer año de cotización cuando se trata de trading, sin embargo las habilidades que aprendemos tales como obtener altas calificaciones en la escuela avanzar en nuestra carrera o crear relaciones con otras personas resultan ser inapropiadas en otras palabras, no nos sirven de mucho los traders nos encontramos con que debemos aprender a pensar en términos de probabilidades y por eso debemos apartarnos de todos los conocimientos que hemos adquirido en casi todos los aspectos de nuestras vidas el objetivo de cualquier trader es ganar regularmente pero muy poca gente hace dinero realmente de forma consistente como trader como se mide el factor determinante es psicológico los ganadores de todo el mundo piensan de forma diferente lo que he descubierto es que en el nivel más fundamental hay un problema con la manera en que pensamos hay algo inherente en la forma en que nuestras mentes trabajan que no encaja muy bien en las características mostradas por los mercados los traders que confían en sus propias gestiones y hacen lo que hay que hacer sin vacilaciones son los que se convierten en traders exitosos ellos ya no le temen al errático comportamiento del mercado ellos aprenden a concentrarse en la información que les ayuda a descubrir las oportunidades para obtener un beneficio en lugar de centrarse en la información que refuerza sus temores que nuestras mentes trabajen que no encajen muy bien en las características mostradas por los mercados es algo muy común los traders que confían en sus propias gestiones y hacen lo que hay que hacer sin vacilaciones son los que se convierten en traders ganadores ellos ya no le temen al errático mercado ellos aprenden a concentrarse en la información para demostrar que el operador que más o mejor analice el mercado no tiene la solución a sus dificultades de trading ni a la falta de resultados consistentes para convencer al trader que es actitud y mentalidad lo que determina sus resultados debemos entender que es algo psicológico pero para revelar al trader las creencias y actitudes que se necesitan para construir una mentalidad ganadora lo que es lo mismo que aprender a pensar en probabilidades es necesario tener la mente abierta para enseñar a hacer frente a los numerosos conflictos contradicciones y paradojas del mercado del trader típico se supone que él ya piensa en probabilidades cuando en realidad no lo hace para llevar al operador a través de un proceso que integre sus pensamientos en una estrategia mental en un sistema a un nivel funcional cuando empecé en el trading en 1978 el análisis técnico era utilizado solo por un puñado de traders que eran considerados literalmente unos locos por el resto del mercado comunitario la gente al expresar sus creencias y expectativas sobre el fruto hace que el futuro hace mover los precios independientemente de los modelos los traders es decir quienes mueven los precios no siempre actúan de manera racional estos traders hacen el mismo tipo de cosas una y otra vez en su intento de hacer dinero los individuos desarrollan patrones de conducta y un grupo de personas interactuando entre sí en una forma coherente colectivamente genera patrones de conducta en cierto sentido el análisis técnico le permite a usted entrar en la mente del mercado para anticipar lo más probable que pasará después lo más probable no quiere decir que sea una realidad sobre la base del tipo de patrones de mercado generados en algún momento anterior el análisis técnico no solo cierra esta brecha sino que también pone a disposición del trader un número prácticamente ilimitado de posibilidades para aprovechar puede haber una gran diferencia entre lo que conocen sobre los mercados y su capacidad para transformar conocimientos en beneficios constantes o un aumento de manera permanente en la curva de su balance cualquiera que abra una posición puede decir que es un trader pero cuando usted compara las características de aquel puñado de consistentes ganadores con las características de la mayoría de los traders usted encontrará que son también son tan diferentes como el día y la noche en su mayor parte el dinero fluye a las cuentas de estos traders con tal facilidad y tan poco esfuerzo que literalmente altera las mentes de la mayoría de la gente estamos hablando de los traders exitosos el grupo más numeroso de perdedores consistentes se compone principalmente de los médicos abogados ingenieros científicos directores generales ricos jubilados y empresarios si tuviera que resumir la totalidad de estas razones en una sola quisiera decir simplemente que los mejores traders piensan diferente del resto el hecho de saber identificar una oportunidad de compra o de venta no significa que usted haya aprendido a pensar como un trader los ganadores han alcanzado un conjunto único de actitudes que les permite seguir siendo disciplinados enfocados y sobre todo confiados a pesar de las condiciones diversas ¿por qué el dolor emocional y el desastre financiero son comunes entre los traders? la respuesta simple es que la mayoría de nosotros no tenemos la suerte de iniciar nuestra carrera de traders con la debida orientación la creencia común o general de lo que tiene sentido para la gente él en nuestras vidas diarias tiene el efecto contrario en el trading los mejores traders no solo asumen el riesgo sino que también han aprendido a riesgo hay una enorme indiferencia psicológica entre el supuesto que usted sea un tomador de riesgos y transitar en las rutas aceptando plenamente los riesgos aceptar plenamente los riesgos tendrá profundas implicaciones en el incremento de su equity los mejores traders pueden poner una operación sin el temor de vacilación o conflicto e igual de libremente sin la menor vacilación o conflicto admiten que no está funcionando su plan en otras palabras los traders los traders asumen riesgos inherentes que los motivan a hacer una mejor disciplina en su trading el enfoque o su sentido de confianza intentar evitar algo que es inevitable tendrá efectos desastrosos sobre su capacidad para operar con éxito ¿cuáles son por lo general la mayoría de los miedos además de morir o hablar en pública? sin duda perder dinero está en uno de los principales miedos están en un rango cercano a la parte superior de la lista de los mayores riesgos a nivel mundial como personas aceptar por completo el riesgo es la clave para pensar como un trader exitoso aprenda a aceptar el riesgo y será un trader exitoso lo más importante es obtener la habilidad que se pueda aprender el mercado es neutral en el sentido de que se mueve y uno de nosotros con la oportunidad de hacer algo pero eso es todo los mercados no tienen ningún poder sobre la manera en que cada uno de nosotros percibe e interpreta esta información o control sobre las decisiones y acciones que tomemos como consecuencia de ello los mejores traders no tienen miedo y no le tienen y no lo tienen porque han desarrollado actitudes que les otorgan el mayor grado de flexibilidad mental al flujo de entrada y salida de un trade sobre la base de lo que el mercado está diciendo acerca de las posibilidades y de su perspectiva al mismo tiempo han desarrollado las mejores actitudes que les impiden actuar de forma temeraria el 95% de los errores que pueda cometer y que hacen que su dinero se evapore justo delante de sus ojos se derivan de actitudes acerca de estar equivocado perder dinero dejar pasar oportunidades y dejar dinero sobre la mesa si usted tiene miedo de equivocarse el miedo tomará una decisión sobre su percepción de la información que le está dando el mercado haciéndole cometer un error la razón nos diría que la mejor manera de evitar pérdidas y convertirnos en ganadores consistentes sería obteniendo más información sobre los mercados este poco lógico razonamiento es una trampa que casi todos los traders caen en algún momento y parece tener un perfecto sentido la difícil y fría realidad del trading consiste en que cada operación tiene un resultado incierto a menos que aprenda a aceptar por completo la posibilidad de un resultado incierto intentará ya sea consciente o inconscientemente evitar cualquier posibilidad que pueda ser dolorosa tendemos a evitar la realidad del dolor más análisis de mercado no es el camino de resultados consistentes ya que no resolverá los problemas creados por la falta de confianza la falta de disciplina o poca concentración puede aprender a redefinir sus actividades de trading de tal manera que usted realmente acepte el riesgo y entonces ya no tenga miedo una vez aceptado esto usted habrá dado un paso gigantesco cuando haya logrado esto usted también eliminará la tendencia a racionalizar dudar apurarse o apretar el gatillo esperar a que el mercado le dé dinero o que lo salve de su inhabilidad para cortar las pérdidas deberá aprender a ajustar sus actitudes y creencias sobre el trading de tal manera que pueda operar sin una pizca de miedo pero al mismo tiempo mantener una estructura mental en su lugar que no le permita volverse irresponsable la actividad ofrece al individuo una libertad ilimitada de expresión creativa una libertad una libertad de expresión que nos ha sido negada a la mayoría de nosotros durante la mayor parte de nuestras vidas ¿qué sucede cuando se nos niega la oportunidad de expresarnos en forma que queremos o estamos obligados a expresarnos de una manera que no se corresponde con nuestro proceso de selección natural esta experiencia nos crea malestar ser uno del montón implica un desequilibrio pero es exactamente lo que está fuera de equilibrio para que algo estuviera en desequilibrio tiene que haber algo que esté en equilibrio y así haya igualdad de proporciones ese algo es el grado relativo de correspondencia que debe existir entre nuestra estructura mental y el entorno exterior donde se desarrollan nuestras vidas en otras palabras que nuestras necesidades y deseos se generen en nuestro entorno mental y que se satisfagan en el medio ambiente exterior si estos dos ambientes se encuentran en correspondencia los unos con los otros estamos en un estado de equilibrio interior y experimentaremos un sentido de satisfacción o felicidad si estos ambientes no están en correspondencia sentimos insatisfacción ira y frustración a lo que comúnmente se le llama el dolor emocional para operar eficientemente en el ambiente del trading necesitamos de reglas y límites que guíen nuestro comportamiento en el trading nadie excepto usted mismo lo forzará a definir sus riesgos antes de operar una de las tantas contradicciones del trading es que ofrece un regalo y una maldición al mismo tiempo el regalo es que tal vez por primera vez en nuestras vidas estamos en total control de lo que hacemos la maldición es que no hay reglas o límites externos que guíen o estructuren ese comportamiento debemos actuar con autocontrol y autorregulados si queremos crear una medida de éxito constante la razón por la que muchos se sienten atraídos por el trading es en primer lugar la libertad ilimitada de expresión creativa y es la misma razón por la que se sienten una resistencia natural a crear el tipo de normas y límites que pueda orientar adecuadamente su comportamiento la dura realidad del trading es que si desea ser consistente usted tiene que comenzar a partir de la premisa de que no importa cuál sea el resultado de su trader usted será el responsable he trabajado con un sinnúmero de traders que pasan horas haciendo análisis de mercado y planificando sus rutas de trabajo para el día siguiente y luego en lugar de operar de acuerdo a lo que pensaban hacen otra cosa cuando entramos a un trade sin planificación es mucho más fácil echarle la culpa al amigo o al broker por sus malas ideas siempre siempre al ser humano le cuesta mucho trabajo aceptar su error hacerse responsable de él siempre tratamos de buscar algún culpable no solo dependemos de sí mismos para hacer cualquier cosa para nosotros sino que es extremadamente difícil sino imposible manipular o controlar todo lo que hace el mercado como en la vida ¿no? o sea no podemos controlar todo lo que gira alrededor de nosotros una de las principales razones por las cuales mucha gente exitosa en otros ámbitos ha fracasado en el trading es que su éxito es parte atribuible a su capacidad superior de manipular y controlar su ambiente social para que éste responda como él lo desea el ego el ego nos puede llegar a matar en lugar de controlar nuestro entorno debemos aprender a controlarnos nosotros mismos para que siempre nos comportemos de tal manera que sea positiva para nuestros propios intereses esto también nos sirve para la vida o sea cuando tú controlas tu vida tus emociones y dejas de lado lo que no puedes controlar tu vida cambia significativamente usted debe crear una nueva versión de sí mismo del mismo modo que un escultor crea una imagen a partir de un modelo éxito de los traders el éxito de los traders prácticamente se ha eliminado los efectos del miedo y la imprudencia al resale trading estas dos características fundamentales le permiten lograr resultados permanentes si tiene la actitud correcta la estructura mental correcta entonces todo lo demás sobre el trading será relativamente fácil aún simple y sin duda mucho más divertido a pesar de que usted no pueda obligarse a sí mismo a entrar en la zona puede configurar el tipo de condiciones mentales que sean más propicias para experimentarla mediante el desarrollo de una positiva actitud ganadora siempre siendo positivos aunque nos derroten o fracasemos en algo siempre debemos tener la mente clara que siempre hay una segunda tercera cuarta o quinta o sexta oportunidad la actitud más positiva inimaginable junto con la mejor capacidad analítica nunca podrán impedir que un trader aunque posea una larga experiencia tenga una operación perdedora siempre un trader siempre va a tener operaciones perdedoras no hay sistema que elimine esas pérdidas si no hemos aprendido a aceptar los riesgos propios del trading y no sabemos protegernos de estas conexiones naturales entre nuestro pasado y el presente terminaremos por culpar al mercado de nuestros resultados en vez de tomar la responsabilidad por ellos tomar totalmente la responsabilidad establece dos grandes obstáculos psicológicos que bloquean su éxito en primer lugar usted establecerá una relación conflictiva con el mercado que le ofrece un flujo constante de oportunidades segundo usted se engañará al creer que sus problemas de trading y su carencia de resultados pueden solucionarse con un mejor análisis del mercado entre más análisis más parálisis desde la perspectiva del mercado cada momento es neutral para usted como observador cada momento y cada movimiento del precio pueden tener sentido esto tiene significado por lo que ha aprendido y existe dentro de su mente no en el mercado aprender sobre el mercado no es simplemente tener una manera sistemática de ganar sino más bien como una manera de evitar tanto dolor a probar que no tiene absolutamente nada que hacer sino buscar el mercado a partir de una perspectiva objetiva el mercado nunca va a tener nada en contra de nosotros mismos ni siquiera sabe que existimos ni mucho menos el dilema es que nuestras mentes están estructuradas para evitar tanto el dolor físico como el dolor emocional y el aprendizaje de los mercados nos compensará los efectos negativos y el dolor producido por los mecanismos de nuestra forma de operar a veces estos conflictos son tan poderosos que nos encontramos con que nuestro comportamiento está en conflicto directo con lo que queremos estos conflictos podrían deliberarse de su educación religiosa ética de trabajo o ciertos tipos ciertos tipos de traumas de la infancia en otras palabras no todas las partes de su ser abogarían por el mismo resultado por esto usted no puede aceptar que tiene la capacidad para ganarse una cantidad de dinero ilimitada solamente porque aprendió a operar o porque el dinero está ahí para tomarlo y entonces pierde cuando nosotros no creemos en nosotros mismos es muy difícil que la demás gente cree en nosotros mismos estamos educados para seguir ciertos lineamientos y lo que se nos hace imposible a veces solo está imposible en nuestras mentes o en las reglas de la sociedad que nos ha puesto si usted gana no ha aprendido cómo crear un equilibrio sano entre la confianza y la prudencia o no ha aprendido cómo reconocer y compensar cualquier potencial señal autodestructora tarde o temprano perderá el mercado no crea su estado de ánimo o actitud mental sino que simplemente actúa como un espejo que refleja lo que usted lo que está dentro de usted y se lo muestra de regreso usted confía en sí mismo simplemente porque está en constante aprendizaje por el contrario si usted tiene miedo es porque cree que en cierta medida el mercado crea sus resultados y no al revés si usted no se siente responsable responsable de sus resultados entonces puede asumir que no hay nada para aprender tenga en cuenta que cada quien tiene más potencial para usar discordia emocional que una que una expectativa no cumpla el dolor emocional es la respuesta respuesta universal cuando el mundo exterior se expresa en una forma que no refleja lo que esperamos o creemos que es cierto la información sobre el mercado solo es una amenaza si usted está esperando que el mercado haga algo por usted si el mercado está ofreciendo un patrón legítimo simplemente determine el riesgo y abra su posición si usted cree que predijo correctamente el mercado una vez naturalmente tratará de hacerlo de nuevo como resultado su mente automáticamente inicia la exploración la exploración del mercado en busca del mismo patrón circunstancia o situación que existía la última vez que predijo correctamente su movimiento el trading es difícil porque usted tiene que operar en un estado en que no tiene necesidad de saber aunque su análisis pueda resultar a veces perfectamente correcto para operar en un estado de no tener que saber usted tiene que gestionar adecuadamente sus expectativas para esto usted debe reajustar su estructura mental de modo que crea sin una sombra de duda en las cinco verdades fundamentales yo identifico objetivamente mis posibilidades la palabra clave aquí es objetivamente ser objetivo significa que no hay ninguna posibilidad para definir interpretar y por lo tanto percibir cualquier información de mercado desde una perspectiva dolorosa o eufórica cuando realmente acepta los riesgos usted está en paz con cualquier resultado yo objetivamente identifico mis objetivos un deseo claro apuntado o un objetivo específico es una herramienta muy poderosa podemos usar la fuerza de nuestros deseos para crear una versión enteramente nueva de nuestra identidad intercambiar energía entre dos o más conceptos conflictivos o cambiar el contexto o polaridad de nuestros recuerdos desde negativo a positivo vaya 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 desde la perspectiva desde la perspectiva de la probabilidad esto significa que en vez de ser la persona que juega en la máquina traga monedas como trader usted puede hacer el casino usted tiene un síntoma un sistema que genuinamente pone las probabilidades a su favor puede pensar en el trading de manera apropiada puede hacer todo lo que necesita hacer sobre sus trades entonces como el casino usted será el dueño del juego y será un ganador consistente usted puede operar en cualquier time frame pero todas sus señales de entrada y salidas tienen que ser en el mismo time frame si su propósito es pensar objetivamente interrumpa el proceso de asociación pise los miedos de estar equivocado perder dinero dejar pasar una oportunidad dejar dinero sobre la mesa así puede dejar de cometer errores y tener confianza en sí mismo y entonces sabrá exactamente lo que necesita saber en el trading lo más lo que mayor peso tiene no es tener un sistema adecuado claro que es importante bueno al menos es lo que yo entiendo es más importante la estructura que tenemos nosotros como personas las creencias que llegamos a tener pueden llegar a afectar el proceso de nuestro aprendizaje en el trading por ejemplo si tú no crees que puedes ganarte 10 mil dólares a la semana trabajando una hora al día pues no lo vas a lograr realmente y por lo que yo he indagado investigado sobre el trading hay muchas personas que se dedican a esto y que realmente lo hacen posible eso de ganar dinero así de la manera que te acabo de comentar pero si yo no lo creo pues yo no lo voy a lograr tendremos que para ser un buen trader por lo que yo entiendo creo que tenemos que salirnos de lo establecido de lo normal de lo común de lo que toda la gente nos dice para poder llegar a tener éxito debemos de cambiar nuestra estructura mental para poder así entender que las pérdidas son parte de la vida y no tenemos por qué soportarlas dentro del trading en la vida en la vida se nos enseña una cosa que el dolor es soportable y que lo debemos soportar lo más posible porque somos fuertes porque nos hace más fuertes porque nos crea una mentalidad más potente pero en el trading es al revés en el trading debes de aprender a cortar tus pérdidas muchas veces no lo queremos hacer porque pensamos que esa pérdida puede llegar a convertirse en un beneficio en un futuro próximo pero realmente el sistema nuestro sistema debería de tener un punto de salida y un punto de entrada y lo deberíamos de respetar a rajatabla este libro nos habla por lo que yo he llegado a entender que es más importante la psicología que tener un buen sistema de trading por lo tanto te invito a que me platiques si tú has leído este libro qué piensas de él qué opiniones tienes sobre sobre lo que el autor expone aquí si crees que es real si tú eres trader nos podrías orientar y decirnos si este libro realmente te aporta algo de valor a tu operativa y pues nada espero que estos estos resúmenes o textos relevantes que yo saco de los libros que voy leyendo induzcan a gente a leer más ¿no? porque realmente la lectura nos ayuda a ser mejores personas en todos los aspectos no sólo hablar mejor sino a pensar mejor a estar mejor mentalmente a aprender mejor leer es algo divino entonces los invito a que agarren un libro el cual sea de su agrado porque yo siempre lo he pensado no puedes empezar a leer lo que los demás te recomiendan lee lo que a ti te gusta lo que a ti te llama la atención y de esa manera podrás agarrar un gusto por la literatura bueno pues ahora estoy leyendo un libro que se llama ay del autor Brett Stenberger psicología del trading y espero poder pasarles mis mi resumen y que ustedes me digan qué opinan de él nos vemos en el próximo video cuídense mucho y hasta luego